El lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados del mundo se retrasa, y todo apunta a que la escasez mundial de chips podría empeorar. La guerra ha sido devastadora para los ucranianos y también para la floreciente industria tecnológica del país. La actividad de gigantes de la informática como Microsoft, Apple y Amazon podría verse afectada pues dependen de los servicios de casi 300 mil técnicos en Ucrania. Pronto, todos podríamos empezar a notar las consecuencias. Además, algunos desarrolladores ucranianos han decidido luchar contra la invasión rusa. Todo cambió. Tuve que reestructurar todos mis trabajos, todos mis objetivos. Andrei es diseñador gráfico y experto en marketing. Perdió su trabajo y huyó de Odessa cuando empezó la guerra. Ahora vive con su padre en un apartamento alquilado en Ismail, cerca de la frontera rumana. Su madre, hermana, esposa e hija han huido a Rumania. Nuestra vida empezaba a mejorar. Acabábamos de comprar un departamento. Mi mujer y yo habíamos estado trabajando tres o cuatro años sin parar. Acabábamos de conseguir nuestro objetivo. Ahora lo hemos perdido todo. Mi hija tiene cuatro meses, pero ahora solo la veo por video. Andrei es uno de los muchos informáticos ucranianos que buscan desesperadamente un trabajo remunerado. Su empresa se transformó en una ONG para apoyar la lucha. Proporciona un programa al ejército ucraniano que analiza los datos de las redes sociales y otras fuentes para identificar a las fuerzas rusas. Analizamos datos abiertos. También tenemos un instrumento que analiza fotos. Queremos que funcione en los puestos de control militar para que nuestro ejército pueda escanear rostros y quizás detectar a un ocupante o a alguien de las bases militares rusas. Lejos de su familia, Andrei está ayudando a su empresa a encontrar inversores. Rechazó cobrar por ello y busca un trabajo remunerado como diseñador gráfico a distancia. Pese a la pandemia, la industria informática ucraniana estaba en auge. Sus exportaciones aumentaron un 36% de 5 mil millones en 2020 a 6 mil 800 en 2021. El número de informáticos aumentó de 244 mil a 285 mil empleados. El año pasado, corporaciones internacionales como Apple, Amazon, Leaf, BlaBlaCar y SolarisBank abrieron oficinas en Ucrania. Ya no se nos identifica como una ubicación de mano de obra barata, sino como un país con recursos de calidad, capaz de realizar tareas complejas, inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas. Hasta que empezó la guerra, el sector de las startups en Ucrania florecía. Con empresas como Reface, la app que pone tu cara a un famoso, o Grammarly, un motor de escritura basado en inteligencia artificial que revisa la ortografía, o Ajax, una empresa de sistemas de seguridad. Las consecuencias de la guerra son más visibles en los videojuegos. Stalker 2, mundialmente esperado y desarrollado en Kiev, debía lanzarse en abril de 2022, pero la fecha ha sido aplazada. En un video online, el desarrollador GSC Game World escribió, el juego ha pasado a un segundo plano, pero sin duda regresaremos tras la victoria. La industria tecnológica ucraniana parece decidida a mantener el negocio en marcha. Ahora mismo hemos entrado en la fase álgida de la guerra, pero en realidad la guerra empezó hace ocho años. Creo que nuestras empresas son bastante capaces de trabajar en un entorno inestable y seguir cumpliendo. Además, la guerra podría agravar la actual escasez mundial de microchips que provocó la pandemia. Los dos principales proveedores ucranianos de Neom tuvieron que detener la producción debido a los ataques rusos. Ucrania produce aproximadamente la mitad del suministro mundial de ese elemento clave para la fabricación de microchips. Por supuesto, nada de esto es ni remotamente comparable a lo que está sufriendo el pueblo ucraniano. Estábamos tratando de llevar colonos a Marte y de repente tenemos tanques en Ucrania. Esto es demasiado. No puedo entenderlo. Es una locura. André está a salvo, pero cualquier día el ejército podría reclutarle. Hasta entonces sigue con su misión de encontrar inversores para su empresa. Necesita servidores de gran capacidad para analizar los datos. Cada uno debe hacer lo que mejor se le dé para ayudar. Yo soy mucho más eficaz en esto porque ayudo en un campo que entiendo, en el que tengo experiencia. Creo que ahora estoy dando lo mejor de mí. Algunas empresas han trasladado sus equipos de IT de Ucrania a Polonia y Georgia. Esperan volver pronto, una vez que la guerra haya terminado y si el país logra conservar su independencia.